¡Adiós! 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 que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Y tú, no me verás porque nunca más te harás sentir nunca más, nunca más, nunca más. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo, y tú, no me verás porque nunca más te harás sentir nunca más. Y tú, no me verás porque nunca más te harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Y tú, no me verás porque nunca más. Y tú, no me verás porque nunca más.